A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Hebreos capítulo 11, versículos 8. Hacia el 10. Pongamos mucha atención a la palabra de Dios. Dice así. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Puede tomar su asiento. Y vamos a preparar nuestro corazón. Y una vez más le quiero invitar, hermano, hermana. Que por un lado, busquemos entender, porque Dios nos ha dado una mente privilegiada. Que busquemos entender, como decían las ancianitas antes, busque la punta del hilo de la madeja para que pueda enredarla bien. O sea que, busquemos que Dios nos ilumine, para que en parte podamos entender y que a la vez tengamos una conexión con la revelación divina. Hay escrituras muy hermosas, muy maravillosas. Y aquí nos encontramos con algo que a mí siempre me ha asombrado. Porque aquí podemos tomar en cuenta lo que es la visión espiritual y a la misma vez la esperanza. Son dos cosas que se dicen muy fácil. Son dos palabras que las podemos entender con esta mente. Pero tomándolas en cuenta espiritualmente. Son dos palabras muy profundas. Son dos palabras muy especiales. Hablar de la visión divina, digo visión divina porque viene de Dios. Hablar de la esperanza divina también, eso también es de Dios. Porque el ser humano tiene visión, y no hablo de la visión de los ojos. Y también tiene esperanza. Pero son humanas. Es el reflejo, una chispita decimos allá en mi tierra, de lo que realmente es lo espiritual. Entonces, vamos a ir poco a poco adentrándonos en lo que es el nivel espiritual. Usted se va a dar cuenta cómo es algo tan diferente a lo aparentemente normal del cristianismo. Porque lo aparentemente normal es creer en Cristo y acudir a una iglesia ciertos días a la semana. Y uno mismo escoge esos días y como que ya los marca. Y esos días son cuando vamos nosotros. Y vamos a la iglesia, cantamos, que cantamos, lo que haya. Y de ahí, vamos a escuchar el mensaje que escuchamos casi siempre en la misma línea. Y la palabra de Dios, hermanos, está plena, está llena de tantas enseñanzas maravillosas. Que como le digo, si nosotros ponemos atención y nos entregamos al Señor, podemos tener una experiencia gloriosa con el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Quiero que ustedes mismos me vayan leyendo poco a poco. Yo los voy a ir deteniendo. Pero ponga mucha atención en lo que dice esa porción de la Sagrada Escritura. Estamos leyendo en una de las partes más maravillosas de la Biblia. Con referencia a los pasos que el hombre ha dado en la dirección divina. Muchos hermanos identifican este capítulo 11 de la Carta a los Hebreos como el salón de la fama. Como el que habla de todos los héroes que se han prestado en las manos de Dios y que Dios ha hecho maravillas a través de ellos. ¿Me va entendiendo hasta ahí, hermanos? ¿Me va entendiendo hasta ahí, hermano? Pongamos atención. ¿Qué dice ahí al principio en ese capítulo 11? Versículo, ¿qué dijimos? Ocho. ¿Qué dice? Oiga, por la fe. Por la fe, Abraham obedeció para salir. Al lugar que había de recibir. Ahí nos detenemos. Hagamos un poco de historia. Y démonos cuenta de por qué estamos usted y yo aquí. Yo siempre les digo, hermanos. Todos los que estamos aquí hemos sido escogidos de Dios. No con eso quiero decirle que hemos sido escogidos y el Señor no escoge a los demás. Lo que pasa es que el Señor escoge a alguien y refleja su gloria en esa persona. Y de ahí en adelante, cada uno de nosotros vamos con el sentir de Dios. A buscar a los demás. A Dios nada le cuesta simplemente revelarse a cada uno y ya. Tener otra vida diferente. Pero el Señor se agrada en que se revele en alguien. Y a esa persona le plasma su sentir. Y a esa persona va como si fuera el mismo Dios a rescatar a los demás. Ojalá que me vaya entendiendo. La palabra de Dios dice que cuando nosotros le hablamos a la gente. Y le pedimos que se reconcilie con Dios. Es como si Dios mismo estuviera diciéndole a esa persona. ¿Por qué? Porque nos impregnamos de Dios. Dios se refleja en nosotros. Hace unos días les hablé. No terminamos el tema porque es muy profundo. Pero hace unos días les hablé. De que nosotros vemos la gloria de Cristo como en un espejo. Y al mirarnos en ese espejo. De tanto estarnos mirando en la gloria de Dios. Entonces nosotros empezamos a resplandecer. Pero no se olvide. No separados de Cristo. Porque Cristo mora en nosotros. De manera que tanto estamos nosotros. Mirando a cara descubierta la gloria de Cristo. Que nos llenamos de la gloria de Dios. Y luego reflejamos la gloria de Dios a los demás. Ahí usted se va a dar una idea. Cuando hay veces que el hermano, aún el pastor. Dice ya nadie quiere de la palabra de Dios. Ciertamente cada día va a ser menos la gente que quiera saber de Dios. Porque dice la palabra de Dios que el pecado aumentará. La maldad crecerá. Y el amor de muchos se va a ir enfriando. Pero siempre será mejor recibido el hombre o la mujer. Que deje que el mismo Dios lo posea. Y que sea el Espíritu Santo el que sepa de qué manera va a llegar a las personas. Eso es algo muy importante. Otro día vamos a hablar de ese punto. Aquí lo que quiero invitarles a meditar es en el llamamiento de Dios. Abraham ni se imaginaba. Abraham estaba muy bien en un cierto lugar con su familia. Era un hombre que tenía posesiones. Era un hombre que tenía dinero. De cierta manera no le hacía falta nada. Y Dios habla con él. Y Dios lo llama, le dice ven conmigo. Y Abraham va tras el Señor. Una vez más leamos esas primeras palabras que leímos. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar. Para salir al lugar que había de recibir. Note aquí. Esto es algo muy especial. El llamado de Dios es algo muy especial. Podemos nosotros descubrir aquí que dice. Que él fue llamado por Dios. A él no se le dijo a dónde iba, ni qué iba a suceder, ni cómo iban a hacer las cosas. Simplemente Dios le habló. Dios se manifestó a él. Y Dios le dijo, quiero que vengas conmigo. Y Abraham se fue en pos del Señor. Pensemos en el llamamiento. Pensemos que es Dios el que está llamando. Pensemos que vamos a estar tratando con lo espiritual. Que no podemos nosotros mezclar una cosa con otra. Tenemos que adaptarnos a lo espiritual. Dios no se va a adaptar a lo mundano. Dios no se va a acomodar a nuestros sentidos. Nosotros debemos de entregarnos. Nosotros debemos de darnos plenamente al Espíritu Santo. Para que sea Dios el que se manifieste a través de nuestro espíritu. Esa conexión de espíritu a espíritu. ¿Qué más dice ahí? Gloria a Dios. Oiga, y salió sin saber a dónde iba. Oiga, por la fe habitó como extranjero. En la tierra prometida. Ahí me detengo un poquito. Por la fe. Porque tuvo confianza en que era Dios el que le llamaba. Porque puso toda su confianza. Que si Dios lo estaba llamando. Él tendría cuidado. Él sabría para qué. No le preocupó de ninguna manera. Ni preguntar a dónde iba. Ni por cuánto tiempo. Era Dios el que le estaba llamando. Y puso su confianza plena en Dios que le llamaba. Algo más dice enseguida. ¿Qué más dice enseguida? Amén. Algo más. Siga adelante. Habitando en tiendas en tiendas en casas de campaña. Por todo el camino donde Dios le llevó. Nota esto. Nota esto. Abraham salió obedeciendo a Dios. Y iban plantando casas de campaña. Y iban plantando casas de campaña. Levantaban casas de campaña. El tiempo que debían estar en un cierto lugar. Y si Dios decía. Ahora vamos a otro lugar. Había que desarmar las tiendas de campaña. Y había que seguir. Y dice anduvo siguiendo a Dios en casas de campaña. Así pasó juntamente con su hijo Isaac. Y después con su nieto Jacob. En otras palabras. Pasaron los años. Pasó el tiempo. Y así andaba aquel. Que recibió un llamado de Dios. Para seguirle. Dios le había dicho. Voy a hacer de ti una nación muy grande. Te voy a hacer muy famoso. Y vas a heredar. Una tierra especial. Y. Ni venía el hijo. Y cada día se hacía más viejo él. Y su mujer. Hasta el punto de llegar a los 100 años. Y su esposa a los 90. Y todavía no se veía venir el hijo. Y todavía no encontraba un lugar estable. Un lugar fijo. Un lugar especial. Porque hay veces que pensamos que si Dios llama. Es que nos va a dar algo muy grande. Algo muy hermoso. Algo muy costoso. Porque es de Dios. Pero este hombre de Dios. Empezó a seguir a Dios. Armando y desarmando sus casitas de campaña. Caminó con su hijo. El único hijo. Y caminó con su nieto. Y siempre armando y desarmando. Las casitas de campaña. Ahora si entramos al punto. ¿Qué dice enseguida? Con Isaac y Jacob. Coherederos de la misma promesa. Algo más dice enseguida. Ese es el punto. ¿Qué dice? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahí está el punto. Y fíjense en esto. Es donde vamos a descansar de cierta manera. Es donde nos vamos a centrar. Y aquí podemos ver. Como Dios cuando llama a alguien. Lo llama para una misión espiritual y especial. Y cuando Dios llama a alguien. Que de veras es un llamamiento divino. Tiene que haber visión. Y tiene que haber esperanza. Un día de esto nos vamos a meter solamente en el tema de la visión espiritual. Y otro día. O otros días. Nos vamos a meter en lo que es la esperanza. Es maravilloso. De eso casi no se habla. Pero aquí vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dios llamó a Abraham. Le dijo. Te voy a ser muy famoso. Te voy a dar muchos hijos. Y el punto es que nada de eso sucedía. No tenía un lugar estable. Pero a la vez. Mire que precioso es cuando hay visión de Dios. Dios cuando hay visión de Dios. El ser humano no está poniendo su mirada en las cosas de este mundo. O sea. Abraham fue paciente. Abraham fue obediente. Abraham simplemente seguía a Dios. Y armaba y desarmaba su casa de campaña. Así lo hizo con su hijo Isaac. Así lo hizo solo. Así lo hizo con su nieto también. En otras palabras. Le pasó mucho tiempo. Armando y desarmando las casas de campaña. Sin llegar a ser famoso. Sin ver. Todo lo que Dios le había dicho. Que iba a tener una gran descendencia. Y nada de eso. Aparecía. Pero donde vamos a centrarnos. Es donde dice. Que armaba y desarmaba. Sus tiendas de campaña. Y como que lo hacía con placer. Lo hacía con gusto. Y dice. Porque él esperaba. Ver aquella ciudad. La cual es Dios. El constructor. Es Dios el hacedor. En otras palabras. No veía él. Un solo lugar. En esta tierra. Por hermoso que estuviera. Que sintiera que ahí. Se iba a quedar. Porque aquel que lo llamó. Estaba dentro de él. No solamente lo llamó. Y no había una conexión espiritual. Lo llamó. Y se metió dentro de él. De manera. Que al mismo tiempo. Que lo llamó. De cierta manera. Le tatuó. Lo impregnó. De la visión espiritual. A manera. Que él. Podía haberse pasado. Doscientos años. Y. Nunca tener. La prisa. Por establecerse. En un lugar. Y alguien pueda decir. Hermano Rodríguez. Y. Los hijos. Dios. Pues. Si Dios. Lo dejó. Por un espacio. Me parece. Que alrededor. De quince años. Y no venía. El hijo. Y llegó. Al grado. De que ya era. Un anciano. Que no podía engendrar. Y. Sara. La esposa. Una ancianita. Que no podía concebir. Por eso. Cuando. El ángel. Le dijo. Ya. Vas. A tener tu hijo. Sara. Se rió. Verdad. Humanamente. Hablando. Tenía. Toda la razón. Cuando. El ángel. Le dijo. Ahora. Si. De aquí. A nueve meses. Vas a ser madre. Y. Se rió. Sara. Dijo. A una mujer. De mi edad. Le va a venir. Un hijo. Dijo. Cuando. Mis pechitos. Ya están. Secos. Ya no van. A tener leche. Para la criatura. Y hermanos. El señor. Le cumplió. Empezó. Todo el asunto. Y al rato. Esos. Pechitos. Viejitos. Empezaron. A poner. Jóvenes. Jóvenes. Y llenos. De leche. Para un recién nacido. Que iba a venir. Y al rato. Apareció. Isaac. Una sola persona. Y de esa sola persona. Y de esa sola persona. Hasta este día. Hasta usted y yo. Alcanzamos. Pero porque hasta usted y yo. Hermano Rodríguez. Si no somos. Israelitas. La Biblia dice. Que no es judío. El que lo es. En la carne. Si no. Es judío. Aquel. Que realmente. Crea Dios. Como creyó. Abraham. Por lo tanto. Somos. Descendencia espiritual. De Abraham. Porque tenemos. La misma fe. Que Abraham. Bendito sea. El nombre poderoso. Del Señor. Vamos entendiendo hasta ahí. Grábese esto. El que llama. Debe de inyectar. Allá adentro también. La visión espiritual. El que te llama. No te llama. Nada más. Y te deja ahí. Solo. El que llama. Ve a través de ti. El que llama. Siente a través de ti. No es tu visión. No es lo que tú sientes. Es la seguridad de Dios. A través de nosotros. Y así pasen. Dos años. O tres años. O diez años. O cien años. La vida va a ser más fácil. Para sobrellevarla. Sobrellevarla. Si vas con la visión de Dios. Y vas con la esperanza. De Dios. Ese es el punto. Que vamos a ir. Descubriendo. Una vez más. Nosotros no debemos reunirnos. Una vez más le digo. Como si fuéramos nada más. A cumplir con algo. Aquí no estamos para cumplir algo. Para pagar un compromiso. Porque tenemos que venir. Y peor cosa que digamos. Tengo que ir a la iglesia. Y vengamos. Como que no sabemos a qué venimos. Eso sería terrible. Nosotros debemos saber. Que estamos sirviendo. Al único Dios. No hay otro. Al único Dios. Vivo y verdadero. Y que ese Dios. Da sorpresas. A cada uno. A cada día puede haber una sorpresa. Hoy puede tener usted una sorpresa. Hoy puedo tener yo una sorpresa. Hoy puede suceder. Lo que nunca le ha sucedido. Le puede suceder. Hoy cuando menos espera. Ahí está el Señor. Para hacer algo especial. Gloria a Dios. Entonces. Grabémonos esto. Fíjese bien. Hay una ciudad. Que va a aparecer. Cuando ya la iglesia haya salido de este mundo. Y. Esa ciudad. La hemos recordado. En muchos cantos. La Nueva Jerusalén. Y antes. Cantábamos unos coritos. Que hablaban de la Nueva Jerusalén. Y que decía uno. Quiero andar en las calles de oro con Jesús. Quiero andar en las calles de oro con Jesús. Pero teníamos la idea. En ese canto. Que iba a ser. En la gloria de Dios. Cuando ya nos fuéramos. Sin embargo. Eso se va a manifestar. Y eso tiene aplicación. En dos o tres formas. Que un día de esto las vamos a ver. Pero hablando de esa ciudad. Que nos menciona la palabra de Dios. Se va a manifestar. Hasta que Dios trate con el pueblo de Israel. Y dice en Romanos 11.25. Que Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Hasta que haya entrado el último de los gentiles. Dice. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces Israel será salvo. Ahorita. Dios está trabajando con los que no somos judíos. Cuando Cristo venga. Y recoge. A la iglesia. Entonces ya comienza. A trabajar con el pueblo de Israel. Porque precisamente. En esa venida por la iglesia. Es cuando Israel. El pueblo de Israel. Conoce al Señor. Descubre que. Estábamos en lo correcto. Que ciertamente. Aquel que vino hace dos mil años. Diciendo que era el Mesías. Si era el Mesías. Ahí lo reconocen. Lloran de dolor. Y ahí comienza el trato con ellos. Pero no en esta tierra. Otro día lo vamos a ver. Porque dice la palabra de Dios. Por allá en Apocalipsis 21. Dice Juan. Y vi descender. Del cielo de Dios. Una ciudad. La santa ciudad de Jerusalén. Del cielo de Dios. La vi descender. Pero no a esta tierra. Sino a los cielos nuevos. Y a la tierra nueva. Porque ahí en Apocalipsis. 21. Habla. De los cielos nuevos. Y tierra nueva. Que Dios crea. Ahí es donde. Se manifiesta. La nueva ciudad de Jerusalén. Pero porque le estoy diciendo esto. Para que usted se dé una idea. De. La visión. De largo alcance. Que Dios le hizo sentir. Abraham. Allá cuando lo llamó. Abraham siguió a Dios. Y Abraham sabía que en algún lugar. Se iba a detener. Yo creo que. Él sabía que no lo sacaba Dios para. Andarlo paseando por el desierto. O por lugares aún hermosos. Donde había. Apocalipsis. Lagos. O ríos. Él sabía que Dios lo llamaba. Para un propósito especial. No para perderlo en el desierto. Sin embargo. Le pasaron los días. Los meses. Y los años. Y él. Armando su tienda. Y desarmándola. Cuando había que moverse. Y no le preocupaba. Porque. Tenía. La visión. De la ciudad. La ciudad. La ciudad que Dios. Iba a edificar. Una ciudad. No hecha de manos. Una ciudad. Donde Dios. Sería el constructor. En otras palabras. Abraham. No. Encontraba. Un lugar. Donde sintiera. Esto me llena. Aquí es donde. Seguramente. Dios me quiere. No había un lugar. ¿Por qué? Porque su visión. Estaba. Fíjese bien. Desde cuando. Llamó Dios. Abraham. De Abraham. Vienen los judíos. Cuánto tiene. La nación judía. Que empezó a formarse. De Abraham. Y Sara. Y de un solo niño. Isaac. Y de ese niño. Le nace Jacob. Y de Jacob. Las doce tribus de Israel. Y ahí comienza. Desde cuando. Cuántos miles de años. Fue llamado. Abraham. Abraham. Y se mantuvo. Hasta el día. Que murió. Con la visión. En la ciudad. Celestial. Esto. Que se quede claro. Que nosotros. Que estamos aquí. Un día. Fuimos. Llamados. De Dios. Con un propósito. Eterno. En este tiempo. Y por eso. Yo siempre. Les digo. Y siempre. Les voy a decir. Que no. Pensemos. Los cristianos. Que estamos. De vacaciones. Yo sé. Que. Voy a. Cansar. A muchos. Voy a. Enfadar. A muchos. Pero. Hermano. Hermana. Usted. No fue. Llamado. Para. Gozarse. Con las cosas. De Dios. Para cambiar. Para beneficiarse. De la vida cristiana. Y vivir mejor. Y morirse de viejo. Con su familia. Hemos sido escogidos. De parte de Dios. Y acuérdese. Dijo. El Señor. Abraham. Te bendeciré. Y serás bendición. En tu simiente. Serán benditas. Las naciones. Quiere decir. Un día. De ti. En cuanto a la humanidad. Vendrá alguien. El cual morirá. Por los pecados. Y vendrá. La bendición. A todas las naciones. Cuando Dios. Trató. Con Isaac. El hijo de Abraham. Le dijo lo mismo. Te bendeciré. Y serás bendición. En tu simiente. Serán benditas. Las naciones. Y después. Con Jacob. Le repitió lo mismo. Te bendeciré. Serás bendición. Y en tu simiente. Serán benditas. Todas las naciones. Piensen esto. Como Dios. Llama. Alguien. Y no lo llama. Porque era muy especial. Porque era muy sabio. Porque era. Muy hermoso. Porque era muy bueno. No había nadie bueno. No había nadie que sirviéramos. El Señor nos escogió. Nos limpió. Con el sacrificio de Cristo. Nos justificó delante de Él. Y nos puso en este camino. Para hacerle de bendición. A todas las naciones. Grábese. Lo que dijo el Señor a sus discípulos. Cuando los escogió. A los que pescaban. Les dijo. Síganme. Yo voy a ser de ustedes. Pescadores de hombres. Se acababa ya. Cualquier trabajo que hicieran. Mateo cobraba los impuestos para Roma. Y se convirtió en un pescador de almas. Y así cada uno. A la causa de Dios. En la tierra. Entonces. Hermanos. Hermanas. Si tan solamente. Nos quedáramos con algo. De lo que estamos leyendo. Sería glorioso. Y para esto. Una de las cosas importantes. Es saber. Que Dios nos tomó en cuenta. Que Dios nos llamó. Que Dios se manifestó a nosotros. Yo le digo. Yo nací en un pueblito. Pequeñito. Pero cuando Dios me llamó. Todos los demás habitantes de ese pueblito. No supieron. Del llamado de Dios. Porque solo a mí me llamó. Soy de la ciudad de Guadalajara. Jalisco en México. La segunda ciudad más poblada de la República Mexicana. Y el día que Dios me llamó a mí. Dejó de llamar a miles y miles y miles de gente. Ahí en la ciudad de Guadalajara. Y el día que Dios me llamó a mí. Dejó de llamar. Dejó de llamar a millones de personas. En la República Mexicana. Porque a mí me llamó. No sé si me explico. Nos llamó. Con un propósito. Nos llamó. Para que sirvamos a su causa. Nos llamó. Para que seamos instrumentos. En sus manos. Para que los demás. También le conozcan. Nos llamó. Para llenarnos de Dios. Y para así. Dirigirnos. Al resto de la humanidad. Con esa visión espiritual. Ahora. Por el otro lado. Hay veces. Que el cristiano. Pasa por valles. Por luchas. Por pruebas. Por situaciones difíciles. Y de pronto. Siente como que el diablo. Le dice. Hasta aquí llegaste. Y hay gente que se preocupa. Hay veces que pasamos. Por experiencias. Problemas en el hogar. Donde de pronto. Se deja de ir a la iglesia. De pronto. Se pasan por enfermedades. Donde hay veces que. Los hermanos. No nos llaman por teléfono. Y nos sentimos tristes. Y nosotros mismos decimos. Pues ya no voy a volver a ir a esa iglesia. ¿Y qué tiene que ver eso? Pero es que no me visitaron. ¿Y usted para qué quiere que lo visiten? Usted debe alimentarse. Con la visión celestial. Usted tuvo un trato con Dios. Usted aceptó seguir a Dios. Imagínese a Abraham. Por allá de pronto. Desanimarse. Hace días que Dios no me habla. Hace días que Dios no se manifiesta. Yo mejor me voy a regresar. Eso hicieron. Los israelitas. Desobedientes. Que salieron. De Egipto. Y se internaron. En el desierto. Porque no tenían. La visión espiritual. Se querían regresar. Fíjense. Allá los tenían. Esclavos. Los trabajaban de más. Les daban de comer. Lo que quisieran. O lo que ellos querían. Lo que los. Egipcios querían. Y cuando estaban en el desierto. Se sintieron mal con Dios. Y dijeron. Estábamos mejor allá. Nos acordamos de los caldos. De las verduras. Y de esto y de aquello. Cual si eran esclavos. Ahora se les hacía muy bien. Porque ya eran libres con Dios. Y hay veces. Que somos poco. Tremendos con el Señor. Pero acuérdese de esto. Un día nos llamó el Señor. Y hay que. Esperar. Y hay que buscar. Que sea un llamamiento. Genuino. Si usted está aquí. De pronto. Dice hermano Rodríguez. Así me he sentido yo. Pues ya no se tiene que sentir así. Y que va a ser hermano Rodríguez. Voy a orar por usted. Para que el Señor. Le dé la visión espiritual. Una visión de largo alcance. Que comience con su llamamiento. Y que usted termine aterrizando. En la gloria de Dios. Después de un año. Después de 20 años. O después de 80 años. Que usted entre en la gloria del Señor. Y que además le diga el Señor. Bienvenido siervo fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Bendito sea el nombre del Señor. Acuérdese esto. Abraham. Abraham fue llamado por Dios. Y siguió a Dios. Sin importarle a donde. Que me vas a dar Señor. A donde me vas a llevar. A Dios no se le pregunta nada. A Dios. O le sigues. O no le sigues. Ahora cuando Dios llama. Hay que asegurarnos. Que somos llamados de Dios. Para que esa visión espiritual. No sea penetrada. De parte de Dios. Y que de ahí en adelante. Veamos con esa. Visión de parte de Dios. Esto es serio hermanos. Esto es serio. Yo les digo. Yo no tuve un pastor. Que me enseñara. Yo no tuve un pastor. Que me dijera. Venga hijo para acá. Mire. Así se sirve a Dios. Así es como hay que hacer las cosas. Yo no tuve un pastor así. A los seis meses de bautizado. Ya me habían corrido de dos iglesias. Pero no porque andaba en pecado. Porque había cosas en esas iglesias. Que yo les llamé la atención. Y me corrieron. Pero cosas serias. Y cuando menos acordé. Y andaba allá afuera solo. Y sabes que hice. Simplemente empecé. Hablarles a mis vecinos. Llegaba del trabajo. Me bañaba. Comía. Y me salía con mi Biblia debajo del brazo. Yo no sabía que hablarles. Estaba recién convertido. Pero lo que podía. Les hablaba. Y lo más curioso. Es que la gente me escuchaba. Y la gente aceptaba. Y la gente creía. Y cuando menos acordé. En cuestión de dos o tres meses. Ya tenía noventa o cien personas ahí. Ahí está el hermano Panchito. La hermana de él. Un día llegó a mi casa. Después que yo salía. Y salía por el vecindario. Un día llegó como a las seis de la tarde. Y me tocó la puerta. Me dijo. ¿Usted es el que habla de Cristo? Sí. Le digo. Pues hábleme. Ah, pues pásele. Y ahí empezamos la obra. En unos días ya tenía un montón de gente ahí. Hermanos. Entonces. Dios nos llama. Y hay que buscar que sea un encuentro real y personal con el Señor. Porque si no cualquier cosa que nos encontremos en el camino. Nos va a estorbar. Nos va a hacer entretenernos. Porque hace falta visión espiritual. La visión de Abraham empezó allá. Fíjese bien. Y todavía no se manifiesta la ciudad que él tenía la visión. Todavía está en un futuro. A poco no muy lejano. Pero todavía es un futuro. Y él esperaba esa ciudad. Llegó más pronto a la gloria de Dios. Que a la ciudad celestial. Porque Cristo vino. Y Cristo murió por los pecados. Y Cristo ya hizo esa. Ya abrió esa entrada al reino de los cielos. Cristo era el primero que tenía que resucitar. El primero que tenía que entrar a la gloria. Y después de ahí los que muramos en Cristo. Entramos a la misma gloria de Dios. De manera que Abraham. No alcanzó a ver la ciudad. Que tenía la visión. Pero aquella ciudad se le convirtió en la gloria de Dios. ¿Me estás entendiendo hermano? ¿Me estás entendiendo hermana? La visión desde allá hasta la gloria. Que nada te detenga. Que nada te pare. Que nada te estorbe. No hay razón. Porque el que te llama es Dios. Y dice que él confió en Dios. Él depositó su confianza plena en Dios. Que el que lo había llamado. Era capaz de mantenerlo en todo su trayecto. Hasta la misma gloria de Dios. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Ponga mucha atención. Porque aquí quiero compartirle algo. Y venga conmigo. A Hebreos. Capítulo. 12. Oiga bien. ¿Cuántos han creído en Cristo? ¿Cuántos han creído en Cristo? Ponga atención. ¿Por qué razón es que para Abraham fue tan fácil? Simplemente empezar allá y terminar donde Dios quería. ¿Por qué razón? Fíjese bien. Hay una revelación espiritual. Debemos de tener esa relación íntima con Dios. a manera que aquello se adueña de nosotros. Y hay una escritura aquí. Que vamos a leer. Y nos vamos a dar cuenta. De por qué. Puedes tener una visión aquí. Ahora que empiezas a creer en Cristo. ¿Por qué nunca te desvía nada? Nunca te estorba nada. El apóstol Pablo dijo. ¿Quién me podrá apartar del amor de Cristo? Ni el hambre. Ni la violencia. Ni lo alto. Ni lo bajo. Ni lo presente. Ni lo porvenir. Y empezó a hablar ahí. Dijo. Nada me podrá apartar del amor de Cristo. Ahora. ¿Por qué razón? Es que Abraham fue llamado allá. Tuvo una relación con Dios. Dios le habló. Dios trató con él. Y nunca se apartó. De su camino. Mira ven acá. Y esto ya es para ti. Y para mí. El escritor de la carta a los hebreos. Les hace saber a los cristianos hebreos. Oiga bien. Esta carta es. Precisamente para los hebreos o los judíos cristianos. Los hebreos o los judíos convertidos. Pero si esto era para ellos. Que ya habían creído en Cristo. Es también para nosotros. Les voy a empezar a leer. Desde hebreos 12.24 primeramente. Se recuerda. Que leímos en hebreos 8. Y leímos. Que Abraham. Iba desmontando las tiendas de campaña. Y se movía. A donde Dios lo movía. Luego. Armaba otra vez las casas de campaña. Y no había un lugar. Que le llenara el corazón. Porque él tenía la visión. De una ciudad. Que tiene fundamentos. Cuyo arquitecto y constructor. Es Dios. Ahora mire lo que dice. En hebreos capítulo 12. Versículo 24. Acuérdese que últimamente estoy tomando escrituras. Y estas escrituras. Las tomo a veces dejando algunas palabras ahí. Que no me sirven para el tema. Y tomo esta escritura de hebreos 12.24. Para tomar solamente. Lo que dice. Ustedes han llegado. ¿A quién? A Jesús. Dice así en su Biblia. Ustedes han llegado. A Jesús. A ver. A ver. Vamos a ver. Gloria a Dios. Vamos a ver que dice la palabra de Dios. Hebreos. Hebreos. ¿Por qué están jugando conmigo? ¿Qué dicen hebreos 12.24? Bueno, ahí. Pero fíjense bien lo que le estoy diciendo. Se la voy a leer para que me entienda. Fíjense bien. Fíjense bien. Venga conmigo para que me pueda entender. A el versículo. A el versículo. A hebreos 12.22. Al principio. ¿Qué dice? Hebreos 12.22. Dios. Ustedes se han acercado al monte de Sion. Ahí deténganse. Por eso en el 24. Dice. A Jesús. Ustedes se han acercado a Jesús. Pero. ¿Por qué pongo. Que. Se han acercado a Jesús primero. Porque usted no puede. Llegar a ningún lado. Si no. Llega a Jesús. Fíjense bien. Usted no puede llegar a Dios. Si usted no llega a Jesús. Por eso Cristo dijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre. Si no por mí. Nadie puede venir al Padre. Si no por mí. Él no dijo. Nadie puede ir al Padre. De ahí para allá. No. Dijo. Quieren llegar al Padre. Tienen que venir a través de mí. Quieren conocer al Dios invisible. Conozcan al Dios que se hizo visible. Dios se manifestó en carne. Dios se manifestó en forma de hombre. Tú no puedes conocer a Dios Espíritu. Si no te encuentras con Dios hombre. Y lo abrazas ahí. Ojalá que me entiendas. Dios se manifestó en forma de hombre semejante a nosotros. Con la diferencia que no tenía pecado. Pero dice la palabra de Dios. Que Juan el apóstol un día. Se recostó en el pecho de su Señor. Y si uno se recuesta en el pecho de alguien. Siente palpitar el corazón. Y aquel sobre quien se recostó Juan. Era Dios hecho hombre. Y Juan pudo sentir el corazón de Dios en forma humana. Esto a veces hermano es un poco pesado para muchos. Muchos esto no lo creen. Creen que es una herejía. Pero si Dios no se hubiera encarnado. O Dios no se hubiera manifestado en carne. No nos pudiera haber salvado. Este es un misterio que luego lo vamos a ir descubriendo. Pero acuérdese de esto. ¿Por qué les pongo primeramente? Ustedes han llegado a Jesús. Porque no le puedo poner. Ustedes llegaron al monte de Sion. Llegaron a la ciudad celestial. Llegaron a Dios. No. Ustedes no pueden llegar a ninguna parte. Si antes no se llegan a Jesús. Nos encontramos con Jesús. Y de ahí ya nos encontramos con Dios. ¿Por qué? Nos encontramos con Jesús. Porque al creer que Él murió y resucitó. Nosotros somos justificados de nuestros pecados. Delante de Dios. O sea. Cuando nosotros creemos en Cristo. Nuestros pecados son limpios. Son quitados. Y ya nosotros podemos estar delante de Dios. Y Dios no ve ningún pecado. Entonces ya nos recoge como sus hijos. Vamos entendiendo. Por eso les puse yo ahí al principio. Que íbamos primero a Hebreos. 12, 24. Al principio. Donde dice. A Jesús. Quiere decir. Ya leyendo el verso 22. Quiere decir. Ustedes. Los creyentes hebreos. Ustedes. Los creyentes. De este tiempo. De aquí. De la ciudad de los ángeles. Ustedes. Se han acercado a Jesús. Ahora. Ya leímos eso. Se han acercado a Jesús. En el verso 24. Grábese esto. Ahora vamos a ver algo más. En el versículo 23. Enseguida. A la mitad más o menos. Dice. Ustedes han llegado. Al mismo Dios. Quien es el juez. Sobre todas las cosas. Así dice. ¿Verdad? Entonces. Primeramente. Vemos. Que nosotros. Hemos llegado a Jesús. Nos hemos encontrado. Con Jesús. Nos encontramos. Con el Dios. Hombre. Fíjese nada más. Ya en estos días. Hay mucha gente. Muchos cristianos. Que creen. Que Jesús. Es el mismo Dios. Manifestado en carne. Hace 43. Tres. Años. Casi 44. Que me convertí. La gran mayoría. No creía en eso. Creían. Que el Señor Jesús. Era el Hijo de Dios. Nada más. Pero. No lo explicaban. Correctamente. Un día después. Vamos a hablar. Sobre Jesús. El Hijo de Dios. Sobre Jesús. El Cristo. Una cosa es decir. Jesús. Y otra cosa es decir. Jesús el Cristo. Una cosa es decir. Jesús. El Hijo del Hombre. Y otra cosa es decir. Jesús. El Hijo de Dios. Un día de esto. Nos vamos a meter ahí. Pero como le digo. El punto aquí es. En esta noche. ¿Por qué podemos tener. Una visión. Larga. Es decir. De largo alcance. ¿Por qué podemos. Por así decirlo. Divisar. Las cosas. Que nos esperan. Allá. En un futuro. O cercano. O lejano. Pero que logramos. Llegar hasta el final. No sé si me. Estoy dando a entender. Tenemos que aprender. A ser llamados por Dios. A esperar en Dios. Que a dónde vamos. Que cuánto tardamos. Que cómo va a ser. Que no te importe eso. Dios es suficiente. Para guardarte. Para mantenerte. Todo el tiempo. Si te va a necesitar. Para algo. Él te va a suplir. Los medios. Si te va a necesitar. Para algo. Él va a cuidar. De llevarte hasta. El otro. La otra orilla. Me está entendiendo hermano. El punto aquí es. ¿Por qué aquella visión. De largo alcance. Y por qué. No se desesperó. Aquel hombre. Que iba. Desarmando. Sus casas de campaña. Y las iba armando. Y se fue. Y se fue. Y se fue. Y agradó a Dios. Toda su vida. ¿Por qué? Hoy nosotros tenemos. La situación más fácil. Que ellos. Porque tenemos. Ya. El sacrificio. De Cristo. La resurrección. De Cristo. Ahora. Ya tenemos. Nosotros. Fíjese bien. Esta. Oportunidad. Y esto. Que es. Tan especial. Hasta que vino. No había. Un. Hijo de Dios. Fíjese bien. Cristo. El único. Hijo de Dios. No había. Nadie más. Después. De Cristo. Que murió. Y resucitó. Al creer. Nosotros. En Cristo. Nos convertimos. En. Hijos. Adoptivos. De Dios. Ahora. Ya le llamamos. Padre. También. Nosotros. Ya le conocemos. Íntimamente. A Dios. Ya. Estamos. Dentro. Del reino. De los cielos. Y ya. El reino. De los cielos. Está. Dentro. De nosotros. También. Hay una comunión. Íntima. En lo espiritual. Cristo. El hijo de Dios. Llevo a cabo. Trabajo. Maravilloso. La reconciliación. De nosotros. Con Dios. Y dijo. Cristo. Todos. Todos los que me siguen. Van a hacer. Hasta más cosas. Que yo. Porque yo. Ya me voy al Padre. En otras palabras. Vieron. Todo lo que Dios. Hizo en mí. Con los que se queden. Lo va a seguir haciendo. No va a hacer. Un trabajo. De. Redención. Porque ya lo hizo. En Cristo. Pero si. Va a hacer. Muchas obras. Para que la gente. Pueda creer. En Cristo. Pero ponga. Mucha atención. Aquí. Lo más importante. Es. Que usted. Y yo. No debemos. Detenernos. Ahora. Quiero detenerme. Un poco aquí. Que hay. Quienes. Dicen. Ya creí. En Cristo. Dios. Tiene. La obligación. De mantenerme. Y si. Por ahí. Me robo. Un carro. Pues Dios. Me va a librar. O. Ya me convertí. A Cristo. Ya me salvó. Ya soy. Su hijo. Si. De pronto. Por ahí. Me encuentro. Otra mujer. Que no es la mía. Y me quedo. Con ella. Por ahí. Pues no hay problema. Porque soy. Hijo de Dios. No puedo dejar. De ser. Hijo de Dios. No. Usted. Cree en Cristo. Se entrega a Cristo. Cristo. Viene a vivir. En usted. Y Cristo. Va a tener. Que seguir. Viviendo. En usted. Toda la vida. Usted. Cree en Cristo. El Espíritu Santo. Viene a usted. Y a mí. Nos convertimos. En templo. Del Espíritu Santo. Y nunca. Vamos a fallar. Mientras que el Espíritu Santo. No salga de nosotros. Y nos esté llevando. A cada día. Pero si en un día. De estos. Por ahí. Nos hacemos. Los listos. Y al cabo. Dios no viene pronto. Y ya he visto. Otros que se metieron. En problemas. Y no les pasó nada. Pues yo también. Me voy a meter. No hermano. Ya se fue. Por otro lado. Hay seguridad. En su salvación. Mientras que usted. No deje salir. A Cristo. De su vida. Mientras que usted. No deje. Al Espíritu Santo. Que se vaya de usted. Por causa del pecado. Hay seguridad. Hasta el final. Entonces. Por eso. Estamos hablando. De la visión. Espiritual. Y aquí es donde. Nosotros. Debemos tomar en cuenta. Lo que dice. La palabra de Dios. Ahora si vamos. A Hebreos. Capítulo 12. Versículo 22. ¿Por qué? Usted puede. Tener una visión. Hoy que se convierte. Y llegar. Hasta donde Dios. Lo quiere llevar. Y hacer el trabajo. Que Dios quiere. Que usted haga. ¿Por qué? Usted. Es llamado por Dios. En este día. Y por qué? Usted. No puede. Desviarse. Así le venga. Una enfermedad. Muy terrible. Pues. No puede ir a la iglesia. No puede. Congregarse. Porque está luchando. Está luchando solo. Pues. ¿Quién más va a ayudarle? Si no es el médico. Nadie más le puede ayudar. Más que usted. Y el Señor. Las luchas más terribles. Que yo he pasado. Las he pasado. A solas con el Señor. Cuando más. Mal he estado pasando. La situación. Es cuando menos. Quiero que me visiten los hermanos. Fíjense bien. No quiero que me visiten. Pero por qué no hermano. Porque yo estoy concentrado. Con el Señor. No quiero que me perturben. No quiero que vengan. Quiero estar a solas con Dios. Entre más solo estoy. Más me meto con el Señor. Y más victorias saco. Pregúntele a mi mujer. Cuando yo tengo situaciones difíciles. Me voy a la montaña. Allá a México. Y no salgo de allá. Ni les hablo por teléfono. Ni nada. Al rato les llego acá. Ya listo. Ya sano. Ya dispuesto a seguir trabajando. Gloria a Dios. Ok. Vamos al punto. ¿Cuál es el secreto? De una visión. Que nunca se opaque. De una visión luminosa. Clara. ¿Cuál es el secreto? De que nada nos detenga en el camino. Fíjense bien. ¿Qué dice el verso 22? Al principio. Hebreos 12.22. Ahí. Oiga esto. Dice. Ustedes se han acercado al monte de Sion. Habla de ustedes. Le habla a los creyentes hebreos. Porque es una carta a los hebreos. Pero era a los hebreos cristianos. No a los hebreos que no estaban convertidos. Por lo tanto. Es una carta para nosotros también. Ustedes se han acercado al monte de Sion. Y el monte de Sion. En el tiempo antiguo. Era llegar a la misma presencia de Dios. Ustedes se han acercado. Está hablando a los cristianos. Le dice. Usted que ha creído en Cristo. Usted que sus pecados han sido perdonados. Usted que está caminando como discípulo de Cristo. Haga de cuenta. Que es lo mismo. Tiene el mismo respaldo. Puede sentir la misma bendición. Que lo que sintieron aquellos del antiguo testamento. Que se acercaron a la misma presencia de Dios. Usted está en la presencia de Dios. Como si dijera el escritor de la carta a los hebreos. Usted está delante de la zarza que arde y no se consume. Usted está delante de la visión espiritual. Usted tiene un llamado como el de Moisés. Así como se manifestó la gloria de Dios. Así está usted con esa visión. Se han acercado al monte de Sion. El monte de Sion es sinónimo de la gloria de Dios. La presencia de Dios. ¿Qué más dice enseguida? Se han acercado a la ciudad del Dios vivo. ¿Qué quiere decir eso hermano Rodríguez? Fíjese bien. Hablando de Abraham. Abraham ya tenía la visión de la ciudad celestial. Abraham ya en el espíritu. Tenía las bendiciones de la ciudad celestial. Por eso él iba con esa visión de la ciudad celestial. Ya tenía la visión de la ciudad celestial. Acá adentro era su alimento. Era su motor para moverse. La ciudad celestial acá. Por eso en esta tierra mi hermano, mi hermana. No le llamaba nada la atención. Oiga lo que les voy a decir. La Biblia dice. El que tenga esposa acá. Como si no la tuviera. O sea en los tiempos difíciles. Como estamos en este tiempo. Que ya estamos muy cercanos a la venida del Señor. Este mundo se va a acabar muy pronto hermanos. Oiga bien. Todo mundo. Los poderosos. Los científicos. Andan buscando otro planeta similar al nuestro. Porque quieren ver si logran empezar a echar a perder aquel lugar también. Ya se acabaron este. Ahora andan buscando otro. Porque saben que en cualquier momento esto ya no va a servir. Hace tiempo les pasé yo un video. De que están guardando semillas. Por allá en un lugar de Europa. Donde es muy helado todo el tiempo. Y tienen unos túneles. Unas bodegas grandísimas. Y están metiendo todo tipo de semillas ahí. Porque esperan que en cualquier momento. Esas erupciones solares. Una venga en dirección a la tierra. Y se queme todo. Incluyendo las semillas. Y que ya no tengamos que comer. Y estos están guardando semillas. Porque si un día hay este fogonazo acá en la tierra. No se quema las semillas que están en aquel lugar congelado. Y puede ayudar para después empezar de nuevo. La cosa está seria hermanos. Y como le digo. Están buscando ya vida en otros planetas. Para ver si empiezan a moverse. Esto ya no le queda mucho tiempo. Por eso nosotros debemos ver las cosas espirituales. Dice ahí. Ustedes se han acercado al monte de Sion. Se han acercado a donde. Oiga. No dice. Un día van a llegar a la ciudad del Dios vivo. Un día van a gozar de la nueva Jerusalén. Dice ustedes que han creído en Cristo. Ustedes ya es como si estuvieran gozándose. En la nueva ciudad de Jerusalén. No vivan en otra religión. No vivan congregándose en un lugar. Porque así tiene que ser. Y muchos dicen. Cuando le dicen. ¿Cuál es la religión suya? Pues mi religión es la cristiana. Perdóneme. Pero no es una religión. Cuando usted habla de religión. Habla de una gente conformista. De una gente con tradiciones. De una gente que se mueve ahí nada más por inercia. Pero que no tiene nada de vida. Esto no es una religión. Esta es una relación íntima con el Dios de los cielos. De espíritu a espíritu. Ojalá que me entienda. Ahora. ¿Por qué tiene que haber esa libertad? ¿Por qué tiene que haber esa realidad en la vida cristiana? Porque dice. Ustedes. Ya se han acercado. Al monte Sion. Como los que fueron. Más cercanos a Dios. Se acercaron al monte Sion. Donde sentían la presencia de Dios. Dice. Ustedes ya se acercaron al monte Sion. Al creer en Cristo. Se acercaron al monte de Sion. Al creer en Cristo. Ustedes ya tienen la experiencia. De haber encontrado la nueva ciudad de Jerusalén. Como le digo. El pueblo israelita. Va a conocer. La nueva ciudad de Jerusalén. Pero nosotros ya en el espíritu. Ya la conocemos. Porque esa gloria que se va a manifestar. En cualquiera de esos eventos. Ya la estamos gozando nosotros. Fíjese bien. Una vez más. ¿Ha oído usted. Que la Biblia dice. Que su nombre está inscrito. En el libro de la vida y gloria. Si. Como puede. Como puede. Escribirse su nombre en gloria. Si usted no ha nacido allá. Y si está escrito su nombre en gloria. Es porque usted ya ha nacido de Dios. Ha nacido en gloria. Lo que nos falta. Es vivir la gloria de Dios. Entre nosotros. Esa gloria de Dios. Nos hace. Andar. Nos hace. Sobreponernos. Nos hace. Batallar. Y librar. Batallas. Tremendas. Aquí vamos a ver. Más adelante. Dice la palabra de Dios. Que. Abraham. Tuvo esperanza. Y se le acabó la esperanza. Y cuando ya casi no le quedaba nada de esperanza. Volvió a renacer una esperanza suficiente. Para que le naciera. Para que le naciera. El hijo. Eso es cuando te mantienes en Dios. Que sientes que casi se te acabó todo. Yo le quiero decir hermanos. Hace unos. Cinco o seis años. Yo pude sentirme. Que llegué hasta el fondo. En cuanto. A lo físico. Un montón de problemas. Y lo más tremendo. Un problema del corazón. Eso te mata. Eso te acaba. Y yo lo arrastre. Por veintidós años. Un problema del corazón. Serio. Y muy frecuentemente. Andaba yo ya paralizado. De la mitad de la cara. Y así caminaba. Y así me movía. Y el Señor. Me dejó llegar al fondo. Donde ya. No hay nada. Y de ahí. Me sacó. Y me quitó el problema del corazón. Eso hermanos. Cuando te dicen. Vas a tomar estas medicinas. De por vida. Donde te dicen. Ya no vas a poder comer esto. Y esto. Y esto. Yo sé que hay gente. Que a veces me regaña. Y me dice. Hermano. No le pongas sal a la comida. Pues es que me sabe. Muy rico con sal. Pero no coma. Bueno. Me dijeron que no comiera. Cuando estaba mal del corazón. Y ahora que estoy bien. Me dicen que no coma. Pues que. Como les entiendo. Pero eso lo dejamos. Para otra ocasión. Grábese esto. Ustedes se han acercado. Al monte de Sion. Ya están ahí. Ya fueron recibidos. Grábese esto. Cuando Cristo. Se unió con usted. Por la fe que usted tuvo. La gloria de Dios vino a usted. Y le envolvió. Y usted. Tiene la libertad de entrar. A la gloria de Dios. No tiene que ir a la gloria. Para sentir la gloria. Aquí. Puede manifestarse la gloria. Porque la gloria de Dios. Se manifestó en la tierra. Acuérdese que Juan el Bautista. Dijo. Arrepiéntanse. Porque el reino de los cielos. Se ha acercado. El reino de los cielos. Con toda su gloria. Estaba en la tierra. Aquí. El Señor. Nos justificó. Delante de Él. No nos llevó a la gloria. Para. Justificarnos. No nos llevó a la gloria. Para perdonarnos. Él vino a traernos. La bendición a la tierra. Aquí nos perdonó. Aquí nos justificó. Aquí nos llenó de su Espíritu Santo. La gloria de Dios. Ha venido a nosotros. Y se ha manifestado en nosotros. Gloria a Dios. Mire hermano. Ya vamos a terminar. Dice ustedes. Verso. 22. Hebreo 12. 22. En la primera parte. Ustedes han llegado al monte. De Sion. Enseguida dice. Ustedes han llegado a la ciudad. Del Dios viviente. Ustedes han llegado. A la Jerusalén celestial. No dice que van a llegar. No dice que la va a ver. No dice que va a experimentar la gloria. De aquella ciudad. Usted. Como creyente en Cristo. Ya la debe estar experimentando. Ya debe sentir esa gloria. En la tercera parte. Se han acercado. A incontables miles de ángeles. Que se han reunido. Llenos de gozo. Se ha acercado. A millares de ángeles. Fíjese bien. ¿Dónde estamos? ¿Estamos en una religión? ¿O estamos en la relación con Dios? Porque si estamos en una religión. Tiene usted razón. Hay que estar ahí nada más perdiendo el tiempo. Cumpliendo con nosotros mismos. Porque no vamos a cumplir con Dios. Si estamos en una relación íntima con Dios. Que es el cristianismo. Entonces ya debemos sentirnos. Entre millares y millares de ángeles. Fíjese bien. Es más. La Biblia dice ahí mismo en Hebreos. Que los ángeles. Son de parte de Dios. Para ayudarnos a nosotros. Para ayudar. A los que le sirven a Dios. Son mis ayudantes. Por eso hay muchos cristianos muy malcriados. Y muy majaderos. Dice. Dejé ahí a tantos ángeles en mi casa. Mira nada más. Y hay unos que son todavía más malcriados. Los dejé atados ahí. Para que no se vayan de mi casa. Oiga. Hay gente malcriada. Tenemos ayuda de Dios. Tenemos ayuda de ángeles. Están a nuestro servicio. De acuerdo a nuestra necesidad. En el orden de Dios. No en los caprichos nuestros. Dice aquí. En el verso 23 al principio. Hebreos 12, 23. Ustedes han llegado. A la congregación de los primogénitos de Dios. Cuyos nombres están escritos en el cielo. Oiga. Dice ustedes al creer. Se han unido ya. Con todas las multitudes de creyentes. Aquellos que han creído en Cristo. Y que tienen sus nombres escritos en gloria. Porque su nombre también ya apareció ahí. Entonces. No estamos solos. En primer lugar. No le digo estamos con Cristo. Cristo está con nosotros. Estamos en Cristo. Estamos. Somos uno con Cristo. Somos hijos de Dios. Dios está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y termino con esto. En Hebreos capítulo 12. Versículo 23 al final. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo. Y que ya han sido perfeccionados. Y que ya han sido perfeccionados. Ahí me voy a detener. Piensen esto. ¿Por qué podemos nosotros tener una visión clara de las cosas espirituales? Porque tenemos una experiencia con lo espiritual. Cuando tenemos esa relación con Dios. Ya estamos mirando como de parte de Dios. Porque Dios llena todo nuestro ser. Y de ahí nosotros vemos como de parte de Dios. El Espíritu Santo en nosotros. Nos va guiando poco a poco. A hacer lo que Dios quiere hacer en este mundo. A través de nosotros. De ahí. El tiempo que pasemos. Hay hermanos que dicen. Ya Señor. Ya ven. Estoy sufriendo mucho. Usted no puede decirle que ya venga. Todos. Los que han servido a Dios. Han sufrido. En alguna oportunidad. En un tiempo que yo sufrí. Supuestamente ya. Era lo máximo. Me quejé con el Señor. Y le digo Señor. Mira como estoy sufriendo Señor. Y me dijo. Si te entiendo. Te voy a dar una escritura. Para que. Te animes. Gloria a Dios. Dije yo. Y me dio la escritura. Donde el apóstol Pablo dice. A mí me persiguieron. Los judíos. A mí me azotaron. Dos veces. Con treinta y nueve azotes. A mí me hicieron. Esto y esto. Y esto y esto. Y apenas empezando a leer. Le dije Señor. Ya me siento bien Señor. Ya no estoy mal. Pues hermanos. Hay gente que realmente ha sufrido. Pero acuérdese. El Señor. En la experiencia que nos da. Al creer en Cristo. Ahí se manifiesta en nosotros. Y Él en nosotros. Nos va fortaleciendo. Ya con esto les termino. Dijo el apóstol Pablo. Escribiendo a los Efesios. Efesios 6.10. Fortaleceos en el Señor. ¿Dónde está el Señor Jesús? Está en usted. Él es su fuerza. Fortalezcase en el Señor. Tenga. Tome la fuerza del Señor. El Señor está en usted. Para que al final. Usted repose. Y Él sea el que haga todas las cosas. Posibles a través de usted. Hermanos. Hermanas. No sé si me han entendido. Al principio. Ni para mí. Cuando estoy empezando a tocar un tema. Ni en la primera vez. Me resulta. Que lo comprendo. A la perfección. Pero ya. Lo doy una vez. Y otra vez. Y otra vez. Y cada día sale algo más. Y lo vamos entendiendo. Grávese nada más esto. Podemos empezar. Allá. Hace. 99 años. En el Señor. Y no hay forma. De que usted se desvíe del camino. O que no llegue al final. Si usted allá. Al creer. Va tomando en cuenta. Lo que ha recibido. Cristo está en usted. El Espíritu Santo está en usted. No deje que. El Espíritu Santo. Se entristezca. Porque el pecado. En nosotros. Entristece al Espíritu Santo. Y si nosotros. No permitimos. Que el Espíritu Santo. Obre en nosotros. El Espíritu Santo. No va a estar ahí. Y si de pronto. Nosotros. Comenzamos a practicar. El pecado. El Espíritu Santo. No va a permanecer ahí. Dijo el apóstol Pablo. Hablando. Del pecado. De fornicación. Y de adulterio. Tienes que sacar a Cristo. Para llevar a cabo aquello. O sea que. Cuando nosotros. Pequemos. Como lo hacíamos antes. Tenemos que sacar a Cristo. Primero. O Cristo dirá. ¿Quieres hacer eso? Bueno. Está bien. Déjame. Salgo yo. Y haz lo que tú quieras. Y ya. De ahí hermanos. Ya es muy difícil. Volverse a la línea. Por eso es importante. Mantenernos cada día. Cada día. Cada día. El Señor. Nos va a guardar. El Señor. Nos va a fortalecer. Él no nos va. A fallar. Póngase de pie hermano. Póngase de pie hermano. Vamos. A darle gracias a Dios.